Muy gracioso eso, ¿no? Y es que Aida peinó a Cris R. Pero bebé, eso sí fue una tontería, lo bien. ¿Qué cosa? Ven, ¿por qué me quieres empezar a tirar? ¿Quieres que te empiece a tirar yo, de verdad? No, mi amor, pero... No, 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 vamos a... O sea, me quieres empezar a tirar y quieres que yo te tire, de verdad. No, quiero que debatamos de eso. Eso para mí fue una tontería. Pero es que tú no me puedes invitar a debatir si yo no quiero debatir contigo. Bueno, entonces no debatamos eso, pues... Porque me empiezas a tirar y te tiro. Bueno, a ver, ¿qué vas a tirar? Tira. ¿Qué me vas a tirar a mí? No, porque vamos a empezar a pelear, así que... Y yo contigo solo he peleado una vez en mi vida. Así que, no, gracias. Bebé, tú no vas a pelear conmigo porque yo nunca peleo. Primero, empezando por ahí. Yo nunca lego contigo. Es verdad. Yo nunca lego con nadie. Amor, yo no te estoy tirando, te estoy diciendo que... Para mí ese video de la tiradera de Cris R fue una estupidez. Yo te puedo defender mi punto y tú me puedes dar el tuyo. Pero entrar en un debate sería un despropósito no a nivel de otras cosas, sino como pareja. Sí, bebé, sino que no es de punto. Porque ni tú me vas a hacer cambiar de opinión ni yo voy a hacer que tú cambies de opinión. Entonces me vas a expresar algo que ya yo sé. Y yo te voy a expresar algo que tú ya sabes. ¿Qué sentido tiene? Dime tú. Pero yo ya sé tu punto. Y eso no le quita lo estúpido. Es que es la verdad, bebé. A ver. Porque es full hipócrita que tú pienses... Uy, qué hijo puta, me voy a ir de vomitar. Porque es hipócrita que tú pienses que está mal, por ejemplo, como ahorita lo dijiste, que un hombre hable mal de una mujer, pero te parezca entonces bien la tiradera de Cris R. Eso es lo que pienso yo. No, mi amor. Pero es que si ves, ese es el verdadero. Por eso es que yo digo que tu video es un video estúpido. Ay, Dios. Ajá. A ver. Es que si ven de lo que ella está hablando. Es hipócrita que... Ella está diciendo que es hipócrita que yo diga que un hombre hable mal de una mujer, pero Cris R. hace la tiradera y está hablando mal de una mujer, que eso es hipócrita. No, no está hablando mal de una mujer, está hablando mal de su ex. Bueno, de su exnovia. Y que yo apoye eso, eso hace que sea hipócrita. Entonces ahí yo te digo, para mí es un video estúpido porque no es que una persona esté simplemente hablando mal de una mujer, sino que es que se está haciendo por medio de una tiradera. Sí. Es que mira, si a ti te tira cualquier persona conmigo, pues marica, obviamente, pues, para joderte a ti, me va a agarrar a mí. Pero, por ejemplo, si una persona tuvo algo con la persona con la que le quiere tirar al otro man, ahí es donde me parece que no debería pasar. Sino que, mi amor, escucha, lo que pasa es que en la tiradera de Anuel se mencionó la novia de Arcángel. En la tiradera de Arcángel se mencionó a Karol G y se mencionó la novia actual de Anuel. Y se le dijo que la novia era una... que parecía un hombre. En la tiradera de Cuscolluela se mencionó mujeres y en todas las tiraderas de todos los tiempos se ha mencionado mujeres. Que eso viene de hace mucho tiempo. Ahora, en la tiradera de Cris R se mencionó a Soleil y el problema de eso es que Soleil está en la música. ¿Sí me entiendes? Ella es parte de la música, ella es parte de eso. Y ella hizo parte de eso cuando ella misma publicitó la tiradera de Reol. Entonces, si ella está incitando a que vayan y vean la tiradera de Reol, ya entrada está siendo parte y se está riendo. Es que mi único punto realmente es no tirarle a una persona con la que tú tuviste una relación. Es lo único. Pero ella está diciéndole a la gente que vaya y escuchen la tiradera donde su novio actual... Pero no le tiró primero, fue Cris R a Reol. Cris R le tiró a Reol, Reol respondió. Por eso... Y cuando Reol respondió, Soleil salió y habló. Como que... En la primera ya le estaba tirando a Soleil. No, pero no fue una cosa bestial. Fue, pero ya le estaba tirando. No, no fue así. Y al fin y al cabo, mira bebé, las tiraderas no tienen códigos con mujeres. Ajá. Y que uno apoye una tiradera no significa... Pero es que una cosa son los códigos de la tiradera, otra cosa son tus códigos como persona. Bebé, en una tiradera, donde no tiren al corazón, entonces no es una tiradera, no haga nada. Pero, amor, es que sí. Una cosa es que le peguen a alguien por donde le duele. Pero yo siento que hay un código y es si esa persona tuvo algo contigo, si tú tuviste algo con esa persona, ¿por qué la involucras? Mira bebé, te voy a poner este ejemplo. Ajá. No es hipócrita porque yo no estoy apoyando el que le tiren a Soleil, yo estoy apoyando el que la tiradera es buena. Ajá. Es como que tú digas que yo soy... Pero tú dices que mi argumento es tonto y mi argumento es respecto a tirarle a una expareja. Porque es que es por medio de una tiradera donde el sentido de la tiradera es tirar. Por eso se llama tiradera. Ajá. De tirar. Ajá. Eso ha pasado más. Pero por ejemplo, ponle, yo termino contigo. Ajá. Y me meto con alguien y tú le tiras a esa persona. Sí. Y siendo que tú y yo, pues marica, simplemente terminamos. No es algo que es que yo te hice, algo grave, que, ¿sabes? Ajá. Marica, tú le vas a tirar a ese mal metiéndote conmigo. Ajá. O sea, ignorando el hecho de, ey, tú y yo tuvimos algo. Pero es dependiendo, bebé, porque tú sabes que ellos tenían problemas también. El caso es que ni siquiera se dio, ya es un problema interno de ellos, ¿sí me entiendo? El caso es la tiradera. Y yo apoyé, fue la tiradera. Yo en ningún momento dije, uy, qué chimba que Crisera le haya tirado a Soler. Yo no te estoy diciendo hipócrita por eso. Es más, yo no estuve de acuerdo con eso. Yo no te estoy diciendo hipócrita por eso. Solo te estoy diciendo hipócrita porque me estás diciendo que no entiendes mi punto. Siendo que es el mismo punto que tú defendías hace, o no, hace, hace, ahorita. No, porque es que en todos los tiempos nunca había salido una persona a decir que la tiradera estuvo muy cruel. Pero es que la tiradera no estuvo muy cruel porque, ay, es que se pasó con sus palabras. Es porque, porque involucras a alguien con quien tú tuviste algo, ¿sí me entiendes? ¿Y Shakira qué entonces? ¿Te acuerdas cuando te dije sin hacerle nada? Marica, Shakira le tiró. A ver, a ver, a ver. ¿Y tú cómo sabes que Soler no le hizo nada a Crisera? Es lo que a mí me dijeron. ¿Y lo que a mí me dijeron qué? Pero entonces le hizo algo lo suficientemente grave como para que no salga de esa manera. Sí, porque yo soy del lado de Crisera por lo que me dijo Crisera a mí. Pero si él le metió cachos a él. No, no, no. Lo que te contaron a ti. Mira los audios que puso Crisera de la mamá de Soler. Ajá. Que salieron a decir que era inteligencia artificial. Imagínese esa mierda. Hasta el punto que están mintiendo ya. ¿Me entiendes? Los audios de la segunda tiradera dijeron que era inteligencia artificial. Hizo un audio real. Pero es que yo respondí a la primera tiradera, ¿recuerdas? No, entonces el problema aquí es que tú estás defendiendo a una mujer con argumentos de solo escuchando a la mujer sin escuchar lo que está diciendo el hombre. Entonces el hombre tiene derecho a barrerla en una tiradera sin que ella le hubiese tirado antes o algo así. No, no, no. Entonces ahí tú estás tratando de defender por donde sea, por todos los lados. Porque ninguno sabe nada de nada. Sí. ¿Sí me entiendes? Sí. Ninguno sabe quién tiene la... Puede que Crisera sea el que está afectado. Y ella es la que haya hecho algo y era aprovechativo ahí entonces. Pues lo que yo sé es que fue el quien le fue infiel a ella. Y lo que yo sé es totalmente diferente. Que no lo voy a decir porque pues obviamente él me lo confió. Pero yo conozco una historia más heavy todavía. El caso es que yo digo la tiradera es tiradera y es... Y pues... Sí, para mí me parece que salir a hablar de que... Que cómo va a mencionar una ex y eso en una tiradera me parece... Eso no solamente pasa en las tiraderas, eso pasa mucho en la vida. Sí, pero en la vida pasa y en la vida es una mierda. Pero yo defiendo en la tiradera. Ahí es donde yo estoy defendiendo. Ese es mi punto en la tiradera. Porque al final KB es música. Es como yo decir... Entonces como que yo coger y no sé... Escuchar cuatro babies de Maluma. Entonces ya porque yo escucho cuatro babies de Maluma y apoyo la canción. Significa que yo soy un mujeriego. Pero y acaso yo te dije infiel, malo... Me estás diciendo que yo soy del lado... No, solo te dije que me parecía hipócrita que dijeras... Que tú no entendías mi punto... Siendo que era un punto muy similar al que estabas defendiendo ahorita. No, bebé, porque es diferente. Es diferente tú salir aquí y hablar directamente y tirarle a una mujer... A hacer una tiradera donde el sentido de la tiradera que duela... Y la tiradera siempre va a involucrar a terceros. Eso es como cuando tú tiras una bomba. Cuando nosotros tiramos nuestras bombas... Salieron afectados gente de alrededor. Salió afectado Manuela. Eso salió afectado toda la familia de Sammy. Hasta Wilson salió afectado con esa bomba. Eso pasa, huevón. Pero te repito. Mi único punto es... Una vaina es alguien random que tú no conoces... Y que hace parte de la vida de la otra persona. Y otra cosa es... Algo con quien tuviste algo. Es que mi único punto es ese. Que sea ex. O sea, ese es... Yo siento que el problema aquí es que a ti te contaron un lado de la moneda... Y tú... Estás defendiendo por eso ese lado de la moneda. Pero en el caso tal de que... Suponiendo... Soleil le hubiera hecho algo malo a Cris R. Cris R hubiera tirado por eso. Pero pues en todo lo que dice simplemente le tira prácticamente pues porque está contra él. Pues ese marica dijo que subo con el aguaguó o con manguito. Pero eso fue la segunda tiradera y yo respondí fue a la primera. Yo no te puedo dar argumentos de la segunda tiradera. Por eso. Y si de pronto Cris R dijo que subo con ese montón de gente y ella fue la que fue infiel. Estás hablando de la segunda tiradera nuevamente. Por eso. Pero la segunda tiradera lleva al principio de todo. Pero es que yo hablé antes de la segunda tiradera. Parecen dos niños. Es que va... Bueno, ella tiene su punto. Pero ¿y quién empezó esta conversación que no iba a ir para ningún lado? Yo porque yo siempre quise debatir con eso contigo. No es que desde el primer día que yo lo vi yo lo dije en streaming. Sí. Yo dije yo no puedo. ¿Sabes? ¿Sabes cuando dijiste que a ti te parecía que ese video que yo hice era estúpido? Es que yo lo dije desde el principio. Por eso. Sí. ¿Recuerdas eso? Sí. Ok. A mí me parece que todo esto que estás haciendo es estúpido. Pues no, a mí no me parece estúpido. Es que las cosas poco inteligentes no solo son las que se dicen sino también las que deberían callarse y ya está. Sí me entiendes. Sí me entiendes. Sí me entiendes. Bebé, qué pereza contigo. A lo bien. Parce, si Aida no tiene algo donde gane el 100%, ay, que callase. Qué bobada bebé. Qué bobada bebé. Qué. O sea, ¿cómo así? Es que hay cosas que uno tiene que callar. O sea, hay cosas que uno no debería decir. O sea, hay conversaciones que no deberías tener. ¿Sí me entiendes? Bueno, bueno, está bien, sí. Está todo. Deben ser estúpidos también, la gente es tonta. Bueno, la gente se está apoyando a ti, la verdad. La gente está apoyando a Aida, pero bueno, yo tengo mi punto. Escúchame, trata de abrir tu mente a lo que te voy a decir. A ver. No importa tu punto, no importa mi punto. Entrar en esta conversación ahora, porque sí, es estúpido. No es tu punto, no son los argumentos, no es la calidad del debate, es tener esta conversación. ¿Por qué? ¿Por qué es estúpido? Porque tú y yo ya hablamos sobre esto y llegamos a la conclusión de que nuestros puntos eran súper diferentes y que nunca íbamos a estar de acuerdo. Entonces yo te dije, yo te podría expresar lo que pienso, tú me puedes expresar lo que pienses, pero ninguno de los dos va a cambiar de idea y no vamos a llegar ni siquiera a una conclusión, porque es que nuestros puntos son muy diferentes. ¿Recuerdas que ya lo habíamos dicho? Entonces tú sabías en qué iba a desencadenar esto, por eso te digo que es estúpido. O sea, tú sabías que iba a pasar esto. No, yo no sabía que iba a pasar esto. Pero si ya tuvimos una conversación... Pero no la tuvimos así, no la tuvimos así tan profunda como la estábamos intentando tener hoy. Pero sí, tienes razón. Ganaste. Eso sí es rabia, ¿no? Cuando alguien dice... Cuando uno está peleando con alguien y uno le dice a esa persona, ya, ya, ganaste, ya. ¿No? ¿Viste que estás haciendo cosas estúpidas? ¿Qué? Porque si tú reconoces que a alguien le molesta que digas eso, ¿para qué me lo dices? Bueno, porque yo estoy jodiendo, mi amor, a mí me da risa. No, es que la gente lo está poniendo y ganaste, ganaste, entonces me da risa. La gente está poniendo ya, y de acá no, entonces a mí me da risa, bebé. Es que, no sé, yo siento que tú te lo estás tomando muy profundo, amor. Mi amor, es que uno no gana si tiene la razón. Es que el problema tuyo, bebé... Ganar no es tener la razón, ganar es no pelear contigo, de verdad. El problema es que... Pero no pelear. El problema, bebé, de la gente tan inteligente como tú, es que siempre creen que tienen la razón. Pues si yo no creyera que tengo la razón de entrada, no argumentaría absolutamente nada. Pues... Para argumentar, alguno tiene que partir del hecho de que uno cree que tiene la razón, ¿no crees? ¿Y tú siempre crees que tienes la razón también de qué hablas? ¿Me estás, qué, usando el espejo? Bebé, ¿cuántas veces yo a ti, yo te he dicho, tienes razón, bebé? ¿Cuántas veces yo te he pedido perdón? ¿Cuántas veces yo me he retractado de cosas donde yo no tengo la razón? Es una cantidad de veces. ¿Y tú misma lo sabes? Tú te terminas retractando cuando... ¿Cuántas veces yo a ti te he dicho, bebé, de verdad? Bebé, tienes razón. ¿Algunas? Algunas, no. Tú sabes que es una palabra que yo digo mucho porque yo acepto cuando alguien tiene razón. Yo no sufro de ego absolutamente de nada. Tú sabes que yo no soy una persona que tenga ego para esas cosas. Mi amor, son muchas las veces que tú crees tener la razón y yo pienso que no la tienes, pero tú te sientas en que sí la tienes. Sí, no, porque... Son muchas. Pero tú, bueno... Tienes razón también, otra vez tienes razón. Ya te dije que yo no quiero tener la razón, solo quiero no pelear. Tú siempre quieres tener la razón. ¡Qué mentiroso eres! Dios mío. ¡Qué mentira! Ganaste, ganaste, ganaste. Una vez tuvimos una conversación donde te dije que no me importaba tener la razón, que yo solamente quería evitar conversaciones contigo que fueran incómodas y que no llegaran a ningún lado. Muchachos, perdimos, listo, de una vez, a que sepan. Anoten en la libreta que perdimos. ¡Aven en la libreta que perdimos la crema!